Nos vinimos hoy a la localidad de Fontibón. Le dimos la voz a cada una de las comunidades que nos expresaron sus preocupaciones. Preocupaciones en materia de seguridad, de movilidad y de basuras. Hay un sentimiento de corresponsabilidad en la ciudadanía para que nos apropiemos de estos lugares bonitos, de estos lugares para los niños, para todas las personas mayores. Nos llevamos unos compromisos con toda la ciudadanía, unos compromisos que vamos a convertir en cumplimiento para generar confianza, para generar cohesión social y principalmente para decirle a la ciudadanía que hay una administración distrital que los escucha y les atiende. Por eso, con acciones de corresponsabilidad, continuaremos Cuidando Bogotá. ¡Ciudor Respida!